Un agente de la Policía Nacional mató de un balazo a un supuesto delincuente que intentó atracar a un delivery. El hecho ocurrió la noche de este jueves en la avenida Abraham Lincoln, esquina Doctor Núñez y Domínguez, en el Distrito Nacional, próximo a la residencia del presidente Luis Abinader. El oxiso no fue identificado, puesto que no portaba documentos de identidad. El ultimado se trasladaba en una motocicleta sin placa junto a otro hombre, que fue apresado por la Policía Nacional en el acto. El cadáver fue levantado y trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF. Rafael Lara, El Expreso. Gracias por ver el video.